Angelita Suárez A mi gente la invito a bailar, este ritmo sabroso de cumbia A mi gente la invito a bailar, este ritmo sabroso de cumbia Y lo baila toda la ciudad, y lo baila también como rumba Y lo baila toda la ciudad, y lo baila también como rumba El ambiente se puso mejor, porque todos ya estaban gozando Y lo bailan con mucha emoción, porque todos ya estaban gozando Y lo bailan con mucha emoción, porque todos ya andan parrandeando Y lo bailan con mucha emoción, porque todos ya andan parrandeando Ahora si llego el sabor, que traigo aquí para bailar Ahora si llego el sabor, que traigo aquí para gozar Música A mi gente la invito a bailar, este ritmo sabroso de cumbia A mi gente la invito a bailar, este ritmo sabroso de cumbia Y lo baila toda la ciudad, y lo baila también como rumba Y lo baila toda la ciudad, y lo baila también como rumba El ambiente se puso mejor, porque todos ya estaban gozando El ambiente se puso mejor, porque todos ya estaban gozando Y lo bailan con mucha emoción, porque todos andan parrandeando Ahora si llego el sabor, que traigo aquí para bailar Ahora si llego el sabor, que traigo aquí para gozar Ahora si llego el sabor, que traigo aquí para bailar Ahora si llego el sabor, que traigo aquí para gozar Música Revilla Records, la marca de los éxitos A mi gente la invito a bailar, que traigo aquí para bailar